Expediente número 400-2013. Recurso de apelación interpuesto por Jesús Maldonado Amao contra el acuerdo de consejo que declaró la suspensión de su cargo como regidor de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, Provincia y Departamento de Lima. Por el señor Jesús Maldonado Amao concurre el abogado Jorge Rafael Valdés Oyola. Por el señor Nectario Rivera Arias concurre el abogado Rafael Leonidas Vigo Cabrera. Bien, el doctor Jorge Rafael Valdés Oyola. Lo escuchamos breve, por favor. Señor Presidente, señores miembros de este honorable colegiado, hemos presentado recursos de apelación con la finalidad de que se declare nulo el acuerdo de consejo número 18 de fecha de 14 de marzo de 2013, que declara suspendido al regidor Jesús Maldonado sin goce de dieta por un periodo de 30 días naturales, por supuesta falta grave cometida en la estación de orden del día. El hecho es que supuestamente el regidor Maldonado habría vulnerado el artículo 53 del reglamento en torno del consejo, que lo que dice es que un miembro del consejo no puede proferir agravios o insultos contra un miembro del consejo. Una opinión de un regidor sobre un acto jurídico o administrativo de la gestión de una municipalidad no puede ser considerado un agravio. Todo lo contrario, debería ser considerado un petitorio para poder mejorar o para poder ayudar a que la gestión pueda ir hacia adelante. El regidor Maldonado hizo uso de este derecho que tiene cualquier regidor, que es el derecho de fiscalizar en cualquier momento a la gestión. Sin embargo, en ese momento fue pedida su suspensión y fue ejecutada, y ejecutada de tal manera en la que en ese mismo instante se le solicitó que desaloje la sala. Y una de las personas que solicitó que desaloje la sala fue justamente mi colega, el doctor Rafael Vigo Cabrera, que se encuentra hoy presente por la otra parte. Entonces, un funcionario le pide a una persona electa por el pueblo que se retire de una sala cuando está haciendo uso de su derecho como regidor. Sin embargo, para abundar a ello, en la sesión donde se le suspende, no se habrían respetado lo que este colegiado ya lo ha manifestado en jurisprudencia, que tiene que convocarse a una sesión especial para suspender a un regidor y que esta tiene que ser realizada con cinco días de anticipación. En ese momento se lo suspende y en ese momento se lo retira. No solamente eso, se lo retira por 30 días, se convocan a otras sesiones a donde él no es convocado y también se le retiene arbitrariamente su dieta. Es por eso, señores miembros del jurado, y según los puestos solicito que se declare nulo el acuerdo de consejo que declara la suspensión del regidor Jesús Maldonado. Bien, igual tiempo, señor doctor Vigo Cabrera. Señor presidente, señores miembros del jurado nacional de elecciones. La defensa del regidor Nectario Rivera Arias, uno de los miembros del consejo municipal que votó en ese acuerdo, es uno, no es todo, solicita que el recurso de apelación sea declarado infundado. ¿Por qué? Porque para sancionar al regidor Jesús Maldonado Amado, se respetó el procedimiento establecido en el reglamento interno del consejo. Es decir, se aplicó el artículo 53 del reglamento que está aprobado mediante ordenanza 134, debidamente publicado el 28 de febrero del año 2008. Este reglamento que fue aplicado al señor regidor fue aprobado por él mismo cuando fue regidor en el año 2008, porque este es el segundo periodo en el cual el señor ejerce la función de regidor. Entonces, en esta sesión del año, del 22 de febrero del año 2008, el regidor a quien se le ha aplicado su propio reglamento, aprobó este reglamento. ¿Y qué dice este reglamento? En su artículo 53, que si en el desarrollo de la sesión se prefieren frases ofensivas o gestos inadecuados o inconvenientes, el presidente llamará al orden y pedirá que se retiren las frases. Y eso fue lo que sucedió. Este señor, en plena sesión de consejo, señaló que en la gestión se cometían chantajes. Y este término de chantajes fue pedido por mi patrocinado que sea retirado. El presidente le pidió al regidor que retire ese término de chantajes. Pero el regidor no hizo caso. Entonces, lo volvió a requerir por segunda vez, tampoco lo quiso retirar. Por tercera vez, ya le dijo que en caso de no retirar esa frase considerada ofensiva para los miembros del Consejo Municipal, tendría que su actitud ser considerada como falta grave en aplicación del inciso segundo del artículo 52 del reglamento. Y por lo tanto, se tendría que someter a votación la sanción correspondiente. Como el señor no retiró la frase ofensiva considerada, es que se le aplicó el artículo 52 y fue sancionado por 30 días. Como el señor, el presidente, pidió que se retire de la sala porque había sido sancionado para continuar con la audiencia, el señor nuevamente se negó a retirarse de la sesión. Por lo que el presidente tuvo que, de acuerdo al mismo reglamento, dar un cuarto intermedio y suspender la sesión. Terminado el cuarto intermedio, se regresó a la sesión y el señor continuaba sentado en su escritorio. Se le pidió nuevamente que se retire porque ya había sido tomado el acuerdo de consejo y el señor no se retiró. Se invitó a los miembros de la Policía Nacional que inviten al señor a que se retire de la sala o que por lo menos pase al lado del público para que pueda continuar la sesión y el señor se volvió a negar. Por estas razones es que el presidente de la sesión tuvo que suspender la diligencia hasta las 3 de la tarde de ese mismo día. Entonces, señores, al momento de tomarse el acuerdo de consejo municipal en el cual es sancionado por 30 días, lo único que se ha hecho es aplicar el reglamento interno del consejo municipal que en su momento fue aprobado por el señor impugnante, por el regido impugnante y que ahora pues pretende desconocer o tildarlo de ilegal. Cuando él mismo, en otros casos, procesó a sus propios compañeros y le aplicó este reglamento. Hoy en día que ya se pasó al otro extremo, hoy en día que ya se pasó de otro partido político y que quiere hacer alguna fama oponiéndose a la gestión, entonces ya para él y este reglamento simple y sencillamente no sirve. Por estas consideraciones, la defensa del regidor nectario Arias Rivera solicita a este honorable jurado que el recurso de apelación sea declarado infundado. Muchas gracias. Doctor, usted que acaba de... Póngase el pie, por favor. Dígame, es para ver si le he entendido, ¿no? O le hemos entendido. En la misma sesión, en la misma sesión, ¿se acuerda donde profiere supuestamente agravios concretizados en utilizar el vocabulo chantajes? ¿En esa sesión se acuerda suspenderlo de inmediato? ¿En la misma sesión? ¿No hay imputación de cargo, plazo para que haga su descargo? ¿En la misma sesión se le suspende? ¿Por 30 días? Estaba desarrollándose la sesión y el señor... ¿Pero en la misma sesión? En la misma sesión. Bien, vista la causa, queda el voto.